para hacerle creer al pueblo que es el gobierno del cambio y están usando algo una estrategia de ellos de que están cumpliendo con este pueblo y eso da pena como allantan a un pueblo con raciones alimenticias por un solo día y yo me pregunto el año tiene 365 días y 366 días al meses que son de 30 y de 31 y de 29 usted llevar a un barrio ración alimenticia por un día eso es burlarse de este pueblo y aquí en Santiago el director de Corazán Andrés Burgos se está burlando de este pueblo el director de Norte aquí en Santiago Andrés Cuento se está burlando de este pueblo la gobernadora Rosa Santos se está burlando de este pueblo el alcalde Ulises Rodríguez se está burlando de este pueblo salen como decirle en pavo como en tiempo de Navidad o salen como Santa Club salen como como Santa Club cuatro payasos cuatro payasos a buscar cámara déjame ver si tengo unas imágenes para que ustedes vean algo editado ¿verdad? dame ven dame dame para acá dame para acá a ver si yo la encuentro aquí entonces esas son de la vaina oígame que no es fácil de soportar no es fácil soportar esta vaina entonces caramba pero ven acá ¿cómo es posible que quieran engañar a un pueblo así? de esa forma tiene las imágenes está ahí pero no la encuentro ahora para poner estos cuatro payasos en pantalla porque fueron cuatro payasos pero no la encuentro ahora mismo lo cierto es señores sinceramente pues no la encuentro los payasos te lo voy a poner ahí en pantalla oh aquí están déjame ver si son estos jonas jonas vamos a ver jonas déjame la jornada eso déjame la jornada hay que me cheque eso ahí a ver si están ahí los payasos eso fue en la zona norte eso fue en la zona norte entonces ellos creen como que aquí habemos idiota como que aquí no hay periodista en Santiago que le diga la verdad y que ellos tengan su su diablura su travesura su payasada y se lo van a celebrar tendrán muchos periodistas que le celebran esos chistes muchos periodistas pero Orlando Reyes no Orlando Reyes no le celebra chiste a ustedes porque Orlando Reyes sabe lo que está pasando en Santiago y en el país para usted venir y allantar a un pueblo no 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 le voy a hacer el juego a ustedes para crucificar a un pueblo no mire ahí están ahí están los payasos mírenlo ahí eso están haciendo mire observen eso es lo que están haciendo ahí están mírenlo ahí mire mire los dirigentes botellas empleados todos ahí están mire todos esos payasos que están ahí para decir que están trabajando que corazón está trabajando el norte el norte con la facturación por la sarta nube miren el payaso número uno del corazón mire mirenlo ahí andrés burgos quítamelo de ahí quítamelo de ahí jonas quítamelo de ahí quítamelo de ahí payaso tienen este pueblo carajo comiendo mierda hueliendo mierda y pisando mierda tienen a Santiago y quieren pintarse ahora como que son el salvador que van a salvar a Santiago con tres libras de arroz una latica de salsa pero como este pueblo masoquista verdad que si le hace el juego a estos charlatanes políticos y funcionarios y aquí de Santiago miren ahí están ahí están los payaso ahí están ellos mírenlo ahí miren la carita quítamelo de ahí a todos coño quítamelo de ahí a todos quítamelo de ahí no me los ponga ahí jugando con la dignidad de este pueblo por qué no dice vamos a rebajar la tarifa eléctrica al pueblo por qué no dice vamos a darle agua potable al pueblo para que el pueblo deje de consumir mierda y de huelar mierda y de comer mierda y de pisar mierda deben hacerlo eso y que Santiago no se ahogue en basura en desperdicio por qué no lo hacen eso no hacen una pantalla para hacerle creer al presidente de la república están trabajando y para hacerle creer a este pueblo como que ellos son el salvador empleados todos botellas eso es este gobierno ahí están los payaso no sé no sé esa es la situación con relación a estos funcionarios infuncional del gobierno del PRM que lo que sirve para ser payaso pensando pensando que el pueblo lo está elogiando y es dándole esa relación alimenticia a su propio compañero de partido no sé eso es lo que está pasando con relación a estos funcionarios infuncional del gobierno del PRM en Santiago continuamos gracias